Un saldo de cuatro lesionados dejó un choque entre un trailer y un auto en la avenida Morones Prieto frente a la colonia Balcones del Carmen, al poniente de la ciudad de Monterrey. El choque va a partir para un trígulo rola, color gris, el cual le impacta un trailer que hace la FUR, con cuatro personas lesionadas, con cuatro mujeres, con la ciudad de Monaco Roma y te la das a los hospitales de Poverza y San José.